¡Hola familia! ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien por lo menos también como estoy yo y espero que se me oiga porque hay mucho viento. Gente nueva en el canal, gente nueva en las redes sociales, se muere vacío y tal. Así que voy a explicar de nuevo y lo siento si ya te lo sabes qué significa exactamente muere vacío. Tú te vas a morir y yo me voy a morir. Lo único que no sabemos porque eso seguro es que ¿cuándo nos moriremos? Eso no lo sabe nadie. Hace ya unos cinco o seis años que me puse a dar revueltas y dije, joder, yo si me quiero morir, me quiero morir vacío. ¿Vacío en qué sentido? En el sentido de vaciarme por alcanzar aquellas cosas que realmente quiero, tanto en mi vida personal, deportiva y también la vida profesional. No soy ni coach, ni motivador, ni nada. Soy realista. Tú te vas a morir y yo también nos vamos a morir. Entonces el día que la muerte venga a nuestra puerta lo único que podemos decir es, te estás esperando o que ya venga con argumentos como, oye, te estás pasando, estás viviendo demasiado y ya ha llegado tu hora. Sí, espero morirme yo y así es lo que voy a seguir viviendo, fiándome por conseguir mis objetivos en todo lo que haga. Y eso es muere vacío. Y tú lo puedes aplicar como quieras en tu vida, que parado es tuya. 14 km, ducha, oficina y me voy para Madrid. Ya estoy esperando a la AVE, hago Segovia, Madrid y mañana muy primera hora cuando están impuestas las calles hago Barcelona porque ya lo sabrás mañana que bastante tienes con hacer la digestión hoy por saber qué significa muere vacío, el que no lo supiera. Como siempre puedes comentarlo, compartirlo, puedes hacer lo que quieras y nos vemos mañana, sed muy felices y eso, nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!